Presente simple en inglés. Hay un verbo que no haya usado. I run. Yo corro, tu corre, el corre. Aquí, aquí. No, no. En tercera persona singular se pone S. ¿Vale? Ya está. En negativa, el auxiliar es Du. I don't run. Ya digo, el que estudia filología ya... No, no. Filología. Filosofía es otra cosa. Estudio de las lenguas. Cómo se forman las lenguas, el origen, las palabras. ¿Lo tiene? No, mi hermano es filólogo. 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 Y en interrogativa, Do I run. Algunos dirían que hay que decir para motivarte, para que vengas Muy bien, Julián, has venido Me alegro mucho que estés aquí y que quieras estudiar Tienes que estar aquí porque es tu obligación, punto No, yo lo digo por si alguien me excusa en el vídeo Lo de no, muy bien, no sé qué, ánimo, tú puedes No, perdona, no ¿Vale? Falta, la has hecho mal Y si viene, se te vuelve a recordar que es tu obligación Porque hay obligaciones que hay que cumplir Y si no las cumple, te castigan ¿Vale? Yo no he hecho el sistema, ¿eh? Pero funciona así A ver si tú no pagas impuestos, si no llevas la ITV del coche, te castigan Entonces yo te estoy enseñando cómo funciona Bueno, el guardia siguiente no te dice Ay, no pasa nada, tenga usted cuidado, es usted muy buena persona Murta No lleva, no lleva la ITV del coche, murta, no lleva el carnet, murta, 600 euros Sigue, te pasa velocidad, murta No te dice, oh, no pasa nada, tenga el cuidado la próxima vez Ánimo No ¿Vale? Ya sé, claro No le podemos decir a la gente una cosa y luego portarlo de otra manera No le puedes decir, no, no pasa nada Porque no estudies, porque faltas a clase Bueno, no pasa nada, ánimo Sí, sí Pss, pss Mírame que no viene Manoli hoy Mírame, aquí Pss, aquí Pss, aquí Estoy hablando a ti Que no viene Manoli hoy ¿Tú de qué te ríes? Yo no me estoy riendo Copia esto Vamos Vamos Esa es presente simple en inglés Tiene una forma afirmativa Negativa e interrogativa ¿Vale? Esta es la forma afirmativa Que lo único que tiene de especial es que tiene una S en la tercera persona He, she, it Y la tercera persona puede ser por Mary o Zafira, que es mi perra It ¿Vale? Ok Pero te lo tienes que copiar Vamos Pues otra vez ¿Tú comiste ayer? ¿Vas a comer hoy? Pues esto es lo mismo Si no te lo aprendes, lo tienes que copiar Hoy, ayer y mañana Vamos, chupasú Venga Estoy mirando la camiseta de este que es de los supasú Ok